Hola, soy Carmen, fundadora de telas Carmen García. Mi negocio se trata de importar telas, en este caso de Europa, de Estados Unidos, de Tailandia, la seda, y trabajamos mayoritariamente con mostrarios. Estas telas son para fiesta, para novia y para madrina, y actualmente traemos para todo tipo de ocasiones. Empezó esto en el año 2003, hicimos la compañía, que en realidad fue mi hermana la gestora a la que se le ocurrió a ella traer las telas, y empezamos yendo a las ferias internacionales de textiles en California, que tienen proveedores de todas partes del mundo. Mis productos destacados serían una tela de seda que se llama charmeuse, que también aquí le dicen satín. Las gasas son parte bien importante también. Esta gasa es una gasa que es de degradé. Las usan también, por ejemplo, si tienen un vestido, esta también es de seda. Te pones algo a ponerte encima, una capa, un echar, lo que tú quieras, puedes hacerlo con este tipo de seda. Hace como dos años se integró mi hija, y trabajamos estupendamente bien, y nos avenimos regio. Los sueños y proyecciones que tenemos con este negocio es hacer más o menos lo mismo que estamos haciendo con las telas finas, pero tratar de traer más telas de fantasía. Y la proyección es ir con los tiempos, tratar de seguir yendo a las ferias, por supuesto, y buscar algo diferente. Y la proyección es ir con los tiempos,